Bien, en nombre del Partido Socialista queríamos mostrar nuestro reconocimiento a la excelente labor profesional desarrollada por Mario Fernández, tanto en el pilotaje de la fusión de las tres cajas vascas como en su trabajo para conseguir que Cuchabán sea en este momento una de las entidades financieras más solventes de Europa, sin perder por ello ni su arraigo ni su compromiso con Euskadi. Esperamos que la persona que sustituye a Mario Fernández continúe con esa labor, pero también queremos recalcar que el hecho de mantener la solvencia financiera no es obstáculo para que Cuchabán siga manteniendo un compromiso con la economía vasca, con su industria, con el impulso de su actividad económica y sobre todo con los ciudadanos de Euskadi. Pensamos que es perfectamente compatible mantener un adecuado control social de las nuevas fundaciones bancarias con la solvencia financiera y por lo tanto esperamos y pedimos del nuevo presidente que sea capaz de tener la suficiente sensibilidad social, porque entendemos que ambos aspectos son perfectamente compatibles en el escenario financiero en el que se mueve Cuchabán. Eficiencia financiera y compromiso social con la ciudadanía vasca son los dos elementos sobre los que entendemos que deberá pilotar la gestión del nuevo responsable. Parece que la decisión la tomó Mario Fernández hace meses. Ha especulado mucho sobre la posibilidad de que haya influido las últimas manifestaciones del Gobierno en esa decisión. No sé si tiene algún motivo para pensar. Bueno, creo que no es el momento ahora de hacer esas valoraciones. Tiempo habrá de que se puedan conocer, en cualquier caso, ahora a lo que corresponde. Creo que es nuestra obligación es reconocer el trabajo que han desarrollado sin entrar en más valoraciones y desear al nuevo presidente acierto en su gestión y compromiso con las necesidades también de la ciudadanía vasca y del país. Gracias.